La crítica a los planes de depuración del gobierno de Aragón ha centrado el Comité Nacional de Chunta Aragonesista, celebrado en Almudébar. Aseguran que las depuradoras químicas suponen un riesgo ecológico y encarecen el coste. Por eso Chunta propone en las Cortes que se sustituyan por otras más respetuosas con el medio ambiente. Depuradoras que utilizan plantas sin ningún riesgo ecológico, pero además que resultan muchísimo más baratas. Supone un 10% de construcción de una depuradora verde, una depuradora química y el 10% también de mantenimiento. Es evidente que este es el modelo que hay que seguir.